¿Sabes qué son los poppers? No. Sí, es una sustancia, bueno, una droga para aumentar el placer sexual. Sí. ¿Qué son? Sustancias que alteran el gusto por algo, por el deseo sexual o algo causan. Mi novia es adicta a los poppers y debo de confesar algo. Como en muchas situaciones, sobre todo que tenga que ver con adicciones, no me considero para nada experta, por eso traje un experto, que es mi querido Rubén Saldaña. Y acabo de conocer los poppers. Por respeto a la audiencia, ni siquiera se los voy a mostrar, para qué dar ideas y para qué entrar en detalles. Pero hasta el aspecto es desagradable, al menos ante mis ojos. Muy desagradable. Ya no digamos que te lo pueden vender en cualquier lugar. Fíjate nada más, tú tienes una sex shop a la que yo he ido. Tú has ido a mi sex shop y ahí no vendo poppers. Por supuesto que no. Pero en prácticamente todas las sex shops, o en muchísimas, venden este tipo de sustancias. Pero qué onda. Porque además las pide el público y porque se venden libremente, porque no hay ningún control. No hay regulación. Las venden por internet. Venden, pues, exactamente. Y ¿sabes qué sucede? Cuando hablabas qué podía ocurrir en las mujeres, en los chicos, es evidente una disfunción eréctil. Pero en el caso de las mujeres, pero también en los hombres, que utilizan estas sustancias, es tan intensa la sensación que produce esta droga, que lo es. Es una droga porque finalmente produce una sensación que está fuera del control natural de tu cuerpo. Pero a ver, son 30 segundos. Llega a durar hasta dos, tres minutos la sensación. Pero digamos, el levantón es de unos pocos segundos. Pero son más segundos de lo que dura regularmente un orgasmo convencional, por decirlo, que dura 10 segundos. Entonces, esto da la sensación de un orgasmo muy prolongado. Y entonces, ¿qué sucede? La persona dice, cualquier otra sensación no es nada comparada con esto. Entonces, cualquier sensación que tú obtengas de manera natural, te parece poca cosa. Y si yo descubrí el camino para llegar a ese supuesto éxtasis, pues quiero este camino. Pero tal como lo dijo Rubén, hoy necesito consumir una botellita, mañana dos, pasado tres, y al rato ya no hay nada que me satisfaga. Entonces, eso sucede en la sexualidad, cuando no aprendemos a conectarnos verdaderamente con el cuerpo y las capacidades múltiples que tenemos de producir verdadero éxtasis, solamente con algunas técnicas, por ejemplo, de respiración. Así es. O de meditación. Se puede lograr, pero que flojera. Si esto lo hago en cinco segundos, compro el objeto, la botellita, es un camino fácil que puede ser mortal. Mortal, así es. En Reino Unido, por ejemplo, les paso el dato público, desde el 2016 está prohibida esta sustancia. Y ese es uno de los muchos países en los que ya prohibieron la sustancia. Ahora, pues que estamos esperando autoridades, ¿no? Hay que caerle ahí a las ex-shops que están vendiéndolo y que las están así como que literal, ¿eh? Mi investigador llegó, pidió y como... ¿Me vas a, por favor, unas pastillitas de menta? O sea, ¿se las soltaron? Sí. Tal cual. Pero bueno, vamos a conocerte, parece, Stephanie, porque yo sé por ahí que ya no es suficiente, como tú bien dijiste, Irene, los poppers. Ahora ya anda diciendo, oye, ¿no tendrás de casualidad por ahí éxtasis? Ok. Adelante, por favor, Stephanie, adelante. Gustos culposos todos tienen, y el mío es caro, pero me divierte, y ese es el punto. Yo no le hago daño a nadie, que digan lo que quieran, yo no estoy cometiendo ningún delito. Michelle, deja de estar de hipócrita, si ven que te gusta cómo me ponen los poppers. Stephanie, bienvenida. Hola, muy buenas tardes, Rosy. Oye, eres una nena chiquita para mí, y para muchos, creo yo. Y quiero dejarte, antes que nada, algo bien claro, porque no te venimos a atacar, ni te venimos a juzgar. Queremos aprender de tu historia, pero sobre todo, que tú entiendas la gravedad de la situación por la que estás pasando. O sea, no es normal algo que tú, creo, ya normalizaste en tu vida, como estar inhalando sustancias que, de entrada, no saben ni qué son. Aunque tú digas, no, sí, son poppers, sí, pero de qué están hechas, ¿no? Son químicos que te estás metiendo al cuerpo. No sabes qué efectos secundarios puedan tener en tu vida y en tu organismo. Cada organismo, somos una máquina perfecta, y cada organismo reaccionamos de diferente forma ante ciertas sustancias. Yo no sé si esto, así como a los caballeros les puede causar a la larga disfunción eréctil, puede en las mujeres, causar quizá, pues, no sé, a lo mejor las imposibilita para tener hijos, o anorgasmia, o otros efectos secundarios en la sangre, qué sé yo. No, no lo sé. ¿Tú tienes algún dato actual, Rubén? No, Rocío, pero algo que sí sabemos dentro de los poppers es que se utilizan de dos maneras históricamente. Sí. Cuando hay un consumo previo con alguna otra sustancia que afecta la parte sexual, ¿sí? Entonces, hay disfunción, hay orgasmos retardados, no hay excitación como tal a través de nuestro canal de acumbes. Ok. El umbral de placer ya está muy grande. Entonces, una situación, como lo decir, en el normal, un enamoramiento normal, ya no te satisfaz, ya no te llena. Necesitas un placer, un empujón a través de esta sustancia. O posterior, ¿sí? Con el uso de sustancias, otro tipo de drogas, otro tipo de alcohol, un exceso, pues, necesitas ese acelerador para poder tener una relación sexual. O prácticas que pueden ponerla en riesgo. Prácticas eróticas, prácticas sexuales riesgosas. Porque tú quieres la emoción, incluso ya esto es a nivel cerebral. Tu cerebro está pidiendo un estímulo más fuerte. Y de las cuales, además, no puedes controlar. Exactamente, exactamente. A ver, Estefany. Entonces, aquí esto es importante que Estefany lo sepa. ¿Cuál es tu caso? Porque yo sé que te has quedado hasta inconsciente. Así es, mire, yo vine porque me parece una falta de respeto que, pues, mi pareja, pues, quiera contarle esto a mi familia, ¿no? Yo te voy a cambiar esa palabra por exceso de amor. Es lo que llama el amor, pero... Yo así lo veo. O sea, una persona que es tu pareja y que te ama, te va a cuidar. O sea, no te va a querer poner en riesgo bajo ninguna circunstancia. Yo lo sé, Rocío, pero... ¿No te está invadiendo o sí? No, pero yo, pues, he tenido mucha confianza con mis padres y que vengan y digan este tipo de cosas. ¿Cómo? O sea, ¿tus papás saben que consumes poppers? No. Ah, entonces no hay tanta confianza. Pues, no como tal, pero... O sea, ellos han confiado en ti. Así es. ¿Cierto? Y consienten la relación entre ustedes dos. Sé que tu papá, por ejemplo, adora a Michelle. Sí. Así es. Porque es un chavo correcto y me queda clarísimo que te ama, pero, o sea, yo creo que si tus padres se enteraran de que estás consumiendo alguna sustancia para sentir cierto placer extra al que naturalmente puedes sentir, pues yo no creo que estarían como muy contentos, sobre todo porque se pueden quedar sin hija de la noche a la mañana, ¿no? ¿Me dejas decir una recomendación rapidísima? No te sientas mal, no es para que te sientas mal, es para que entres en conciencia, razones como ser inteligente que eres y como mujer inteligente que eres, sobre los riesgos que conllevan todo este tipo de cosas. Todos hemos sido jovencitos, hemos querido experimentar cosas, ¿no? De diferentes formas y a nuestra generación.